Ha sorprendido la carta que Miriam Germán envió al consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Yo no me voy a ir al pasado, no vamos a hacer una breve disquisición histórica de dónde viene este asunto del Consejo Nacional de la Magistratura, del hecho de que el presidente pueda, una vez insertado allí, decidir quién va a ser el procurador, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, yo me voy a concentrar ahora en el juego de poder, en la razón de que Miriam Germán dice, a mí no se me ha consultado nada. ¿Y a quién es que en verdad ella le está enviando ese mensaje? Ponga atención, porque he escuchado a colegas y para mi asombro, no he visto a nadie dar en la diana. O quizás le han dado intencionalmente de lado. ¿Cuál es el juego de poder aquí? Y voy a comenzar a despejarlo categóricamente ahora mismo. Por eso dije, no voy a mirar atrás, no voy a centrarme en explicar, miren señores, lo que pasa es que en la Constitución del 2010, que el hecho de que antes el Consejo Nacional de la Magistratura estaba compuesto de siete miembros y que luego se incluyó la figura del presidente, no, 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 no. Por ahora, vamos a dejar eso de lado. Uno, ¿a quién en verdad Miriam Germán le está enviando este mensaje? No es el presidente, no es Antoliano Peralta. Esta carta que se filtra, lo que envía es un mensaje al Ministerio Público que depende en última instancia de la Procuraduría, aunque sea someramente independiente de cara a ella. Y el mensaje es, oigan, yo no sé de esto, yo no estoy al tanto de esto, esto se está haciendo sin mi consentimiento. Y la otra pregunta es, ¿y qué es lo que se está haciendo? Bueno, eliminar el artículo 174 que le da categoría constitucional al máximo organismo que representa al Ministerio Público. Darle categoría constitucional es un asunto jerárquico al más alto nivel. Queda claro que la razón por la cual el Ministerio Público tiene categoría constitucional en su órgano rector obedece a que se necesita sacarlo de la influencia directa de un presidente, de senadores, de diputados, mantenerlos a salvo de eso. Pero yo no sé si es que el presidente no ha comprendido lo siguiente. Si usted tiene un Ministerio Público que está salvaguardado por la Constitución y que por lo tanto para reconfigurarlo se necesita una tediosa modificación constitucional que significa esfuerzo y mucho dinero, entonces el presidente que se enfrenta a esa realidad necesita tener un contrapeso. Y es ahí entonces donde se crea la figura de que el procurador sea nombrado directamente por el presidente. O sea, es un contrapeso de poder político en el seno mismo de la justicia. Si el Ministerio Público en su órgano rector está protegido por la Constitución, entonces como contrapeso el presidente de turno va a designar un procurador que sería el muro de contención ante cualquier decisión que tome ese Ministerio Público contra Palacio. Naturalmente, todo presidente que pasa por ahí no se come el cuento de que si el Ministerio Público va por un vicepresidente o si va por un presidente, lo está haciendo por transparencia, por una lucha contra la corrupción mentira. Lo estará haciendo por un compromiso fuerte con la oposición, por un compromiso con una agenda internacional, por un compromiso con la Iglesia Católica o lo estará haciendo porque está recibiendo una asquerosa suma de dinero por parte de empresarios que quieren desestabilizar a ese gobierno. La ética, la indignación, eso queda en el rincón. No es por esa vía que se mueven los hilos del poder. Entonces, si tenemos a un procurador designado por el presidente es porque esto es un contrapeso ante la realidad de que el Ministerio Público está salvaguardado por la Constitución. Entonces, Miriam no quiere pasar a la historia como la procuradora o procurador que consintió que al Ministerio Público se le saque del ámbito constitucional eliminando el 174 llevándolo entonces al ámbito de las leyes. Porque en el ámbito de las leyes ese Ministerio Público quedaría directamente a expensas del presidente a través del Congreso. El propio Antoliano Peralta justificando aquello de que no se va a eliminar el órgano rector del Ministerio Público el Consejo en cuestión sino de que se va a sacar de la Constitución para llevarlo al ámbito de las leyes. Pero Antoliano es eso precisamente lo que se está criticando. porque los fiscales al más alto nivel no quieren saber aquello de que miren ya el reglamento de ustedes no será constitucional porque vamos a sacar al Consejo Superior del Ministerio Público lo vamos a sacar de la Constitución y lo vamos a llevar al ámbito del Congreso. Pero en el Congreso ¿Eso es un asunto tan simple como que el presidente bajo una raya? Ah, yo quiero modificar tal o cual cosa en la configuración del Ministerio Público. Ah, pues sorpresa. Lo único que tiene que hacer ese presidente es ponerse de acuerdo con senadores y diputados de su partido y comprar la voluntad de los diputados y senadores opositores. Y ya ese es el problema. Entonces, ¿qué pasa con Miriam? Que Miriam se conoce ese juego tanto o mejor que el propio presidente Luis Abinader. Y Miriam que llegó a ser procuradora con un Ministerio Público salvaguardado por la Constitución no le interesa irse de ese cargo con el legado histórico de que fue en su gestión que ese Ministerio Público perdió la categoría constitucional. Ahí es donde se sintetiza el interés de Miriam en oponerse a eso. Y ella elegantemente dice yo no estoy de acuerdo con eso. A mí no se me ha consultado si finalmente eso se lleva a cabo no será con mi bendición. Pero ella también y aquí especulo un poco ella también esperará o apostará a que con su simple no me han consultado sea más que suficiente para que el presidente le dé para atrás a eso. Sí puedo decir y aquí voy a hablar con conocimiento de causa porque la fuente es de allá mismo que en el Palacio están groseramente incómodos con esta postura de Miriam Germán. Repito, están groseramente incómodos señores con esta postura de Miriam Germán. Eso es lo que hay detrás y por eso ella se opone a ese tema. Es un asunto hasta personal. O sea, ella en su foro interno se dice pero van acá y yo voy a consentir que al Ministerio Público le desmonten esa particularidad constitucionalista que tiene para degradarlo al ámbito del Congreso porque claro cuando se habla del ámbito legal o por quienes aprueban las leyes en este país los senadores y diputados las leyes o proyectos que envía el presidente o los que ellos mismos proponen. Entonces, Miriam Germán no quiere culminar su gestión llevándose eso porque entonces eso será una mancha imborrable en su gestión como procuradora. Oigan bien, una mancha imborrable será eso. Es por ello que la procuradora se opone. No hay otra razón. Ya más adelante en otro capítulo conversaremos de la configuración del Ministerio Público. Un poco de historia pero revelando a cada paso a razón de que venía esa configuración en función del juego de poder. Como dije yo hoy en este capítulo si tenemos un procurador que lo designa al presidente esto se debe a que ya el Ministerio Público está protegido constitucionalmente. eso dota de cierta autonomía endógena al Ministerio Público pero si ese Ministerio Público se le va de las manos al presidente espérate yo tengo el procurador ahí que al menos en teoría es el jefe de yo tengo el procurador como un chaleco antibalas el chaleco antibalas que no tenía y que necesitaba William McKinley en 1901 cuando Leon Soldoff le disparó y una agonía de días ¿no? antes de cesar su vida presidente norteamericano republicano que fue víctima de un magnicidio en 1901 que le permitió a Teddy Roosevelt gobernar dos periodos completar el segundo de William McKinley repostularse en 1904 y aunque podía constitucionalmente hacerlo en 1908 preferió irse y dejarle el gobierno en manos a William Howard Taft otro presidente republicano que no pudo reelegirse en 1912 compitiendo contra el candidato demócrata Woodrow Wilson en fin señores gracias por llegar a la parte final de este comentario suscríbanse si no lo han hecho activen la campana comenten compartan den like en pie hasta el próximo este es el otro canal de Aneudi Santos farmacia medical gbc está abierta de lunes a domingo sigue en pie con su descuento de un 20% y también tiene su app que pueden descargar los amantes de android y la gente también de apple farmacia medical gbc la de nosotros los dominicanos resorte media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a ser una transmisión en tiempo real puedes contar con resorte media también si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos grúas de 40 20 pies en fin otra cosa artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8k 6k con imágenes de stock bueno pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como youtube también puedes contar con nosotros resorte media todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual 829 741 361